Y vamos a comenzar el programa con una de las buenas noticias que puede recibir una persona que está esperando para realizarse algún tipo de procedimiento médico. Se trata de una donación de sangre que tantas veces es tan necesaria y tan difícil de conseguir. Pero para los jóvenes adventistas que realizan campañas en todo el mundo, ayudar a otros es una prioridad. Y Chile no es la excepción. El día sábado 25 de noviembre se realizó el evento Vidas por Vidas, proyecto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel sudamericano, organizado en esta oportunidad por la comunidad adventista de LACON, liderada por el pastor de la zona Esteban Pacheco y la directora de Acción Solidaria Adventista Marcelo Osorio. El objetivo de la Iglesia Adventista al realizar el proyecto Vidas por Vidas es ser capaces de empatizar con el que está sufriendo y poder compartir la vida que el Señor nos da a nosotros. Estamos aquí para poder entregar de alguna manera una oportunidad para que las personas puedan llegar a conocer a Cristo. Con distintas acciones que LACON realiza, entre ellas la donación de sangre. Y hemos visto que el fruto de salir a la calle, llevar a la iglesia a la calle, y hacer las intervenciones en la comunidad, traen un buen resultado. Estamos contentos acá en el parque, realizando la actividad de Vidas por Vidas. Realizamos esta actividad porque queremos que la gente tenga conciencia de la importancia de la donación de sangre. Hemos trabajado como comunidad, somos de parte del departamento de ASA, pero hemos trabajado todos en conjunto. Tenemos pintacaritas, tenemos globo, tenemos comida. La idea es que la gente acá pueda conocer el mensaje a través de distintas actividades. Y para eso tenemos Conecla 360, departamento de ASA, departamento de LACON Kids, y queremos salir a la calle y que la gente conozca a Dios. El evento contó con el Centro Metropolitano de Donación de Sangre y sus enfermeros que realizaban los procesos correspondientes para que las personas se informaran de cómo donar. Después estamos haciendo la campaña de donación de sangre, bueno, en colaboración con la Iglesia Adventista Metropolitana. Hasta el momento, la verdad es que ha estado bien movida la mañana. Ya llevamos alrededor de 20 donantes de efectivo. Se ha acercado mucho más gente, obviamente. El proceso dura alrededor de 20 a 25 minutos. Claro que ahora nos estamos demorando un poco más porque hay mucha gente esperando. Entonces, hay harto interés. Durante el día, las personas que pasaban por la plaza y querían aportar su granita de arena para donar, podían disfrutar de alimentos, un espacio exclusivamente para niños y conocer las actividades de LACON. Quienes disfrutan de esta linda experiencia de intervenir la ciudad y de donar sangre, expresaron su alegría por participar. Hoy estamos muy contentos de esta actividad que estamos realizando como LACON en el Centro de Santiago en Plaza Italia. Ha venido mucha gente a donar. Estamos pronto a sacar un cómputo de cuánta gente ha donado sangre. Así que ha sido una actividad muy bonita esto de dar la vida por otros. Tiene mucho que ver con el significado de lo que es LACON. Así que, genial y muy contento por todo. Esta actividad me parece genial. Una instancia donde cada cristiano tiene la oportunidad de poder hacer un evangelio efectivo. A eso estamos llamados. A salir a las calles y predicar el evangelio con pequeños actos como este. El donar sangre en esta ocasión. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo.